No voy a nombrar lo que no quiero Hay palabras que mejor olvido Vivo en la memoria llevo un fuego Las caricias madre y los amigos La felicidad no tiene opuesto Hay amores por los que seguimos Sitios para el sueño, sueños para el sitio Pase lo que pase florecido Río, por las cosechas que me da tu paz Río, no hay pese a que tan solo andar Río, por la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar Río, por las cosechas que me da tu paz Río, no hay pese a que tan solo andar Río, por la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar Todo para dar, para quedarse Hay canción y baile los domingos Leña en los inviernos, árboles nacidos Lluvia que me nace cuando río Río, no voy a nombrar Por la simpleza y la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar Río, por las cosechas que me da tu paz Río, no hay pese a que tan solo andar Río, por la simpleza y la verdad Río, no hay nada más que navegar 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 Río, no hay nada más que navegar